¿Qué es el planetario? Me ha parecido, mostra la experiencia de venir al planetario. Poca gente sabe al respecto. Y es el planetario del Instituto Geofísico del Perú. ¿Hace cuánto se gestó ese proyecto y ya lo tuvieron listo? Ya. Bueno, el proyecto tiene varios años. Y todo ello en particular gracias justamente a la gestión del doctor Mutsumi Shitsuka. Entonces son, si no me equivoco, es desde el año 2008 que el planetario ya está acá. Me parece que es un plan totalmente diferente y vale muchísimo la pena. Porque el propósito de ellos es, a través del planetario y las distintas actividades que tienen, es que el público general, sobre todo los niños y los jóvenes, como que tengan un acercamiento a la astronomía. Bueno, este es el planetario, es lo que llamamos la sala domo. En el centro hay un proyector. Ese proyector es el que justamente nos muestra un cielo nocturno simulado, con estrellas, con planetas. Debe ser increíble. Claro, el domo evidentemente por la forma de... Claro, exacto. La gente se ubica cómodamente en las sillas y entonces aprecia ese cielo simulado, estrellado, que desde Lima normalmente no podemos ver, ¿no? Porque Lima usualmente digamos está nublado. Y entonces, nada que ver. Eso me encanta, ¿sabes por qué? Porque nos pasamos todo el invierno reclamando el cielo estrellado y en realidad podríamos venir acá y... Aquí al menos las personas pueden comprender un poco más acerca del cielo estrellado. Por ejemplo, conocer un poco sobre las estrellas más brillantes del cielo. Las constelaciones. Sobre las constelaciones. Por ejemplo, un telescopio como este, ¿qué alcance llega a tener? Ya, bueno, un telescopio realmente no tiene esa propiedad llamada alcance. En el sentido de que, por ejemplo, con uno así yo puedo ver la gran galaxia de Andrómeda, que está más o menos a dos millones y medio. De años luz de distancia de nosotros. Ya. Y sin embargo no puedo ver algún pequeño asteroide en el cinturón de asteroides de nuestro sistema solar. Que está aquí nomás. ¿Y por qué es eso? Y eso porque la galaxia de Andrómeda es sumamente brillante. Ya. Es un conjunto de miles de millones de estrellas. En cambio, el asteroide es básicamente tenue, refleja tenuemente la luz del sol. Puedes hacer un plan distinto con tus amigos y venir acá o hacer un plan con tus hijos y programar con sus amigos o un cumpleaños, un fin de semana, lo que sea. Pero me parece que para los chicos es súper importante alimentarles esta curiosidad. Desde Lima, por ejemplo, aparte de la Luna, que es sumamente, sumamente bella. O sea, la Luna se ve muy bien con un telescopio pequeño incluso. ¿Es nublado? No, tiene que estar despejado el cielo. O sea, normalmente es en verano. Ajá. Pero desde Lima también podemos ver los planetas que te había mencionado. Me ha encantado conocer el planetario y las posibilidades que tenemos en realidad. Una vez más que decimos que no hay planes en Lima, ese es un plan fantástico, me parece. Tanto para venir con niños como simplemente para venir con amigos y aprender. Aprender de lo que somos y de lo que nos rodea. Aprender de lo que somos y de lo que nos rodea.